Señoras y señores, nos ubicamos en Tiempo y Lugar. Un 9 de agosto del año 1980, en Washington, Estados Unidos. Se enfrentaban por el título mundial Super Gallo, el campeón, pantalón azul, Leo Randolph. Con un récord de 17 victorias y una derrota, de 22 años, oro olímpico Montreal 1976, ese mismo año se había consagrado frente a Ricardo Cardona. Del otro lado, que ayer lo vemos en el ataque, pantalón blanco, el argentino Sergio Víctor Palma. De 24 años, llega con un récord de 37 victorias, 3 derrotas y 4 empates. Segunda chance de título mundial. El primer asalto fue todo para el argentino, que derribó en dos ocasiones al campeón. Allí vemos en imágenes el asalto número 5 y la consagración del argentino Sergio Víctor Palma. Luego de coronarse campeón mundial, el argentino hizo 5 defensas exitosas, todas en Argentina. Un 28 de marzo del año 1981, se enfrentaban en Johannesburgo, Sudáfrica, por el título mundial de la categoría Mosca, el campeón pantalón negro Peter Matebula. Que lleva con un récord de 31 victorias, 5 derrotas, 28 años, nacido en Sudáfrica, se había consagrado un año antes al vencer a Kim. Del otro lado, pantalón blanco, el argentino Santos Lasiar. De 22 años, con un récord de 38 victorias, 5 derrotas y 7 empates. Era su segunda chance por título mundial. El argentino mostró buena cintura, inteligencia y agresividad. Lo derribó en el asalto número 5 al local, que intentó boxear, pero no pudo por la determinación del argentino. En el asalto número 7, el argentino noquea al local y se consagra nuevo campeón mundial para la Argentina y el más joven en su historia, con tan solo 22 años. Año 1985, fecha 21 de julio. Se enfrentaban en Italia, por el campeonato mundial de la categoría Superligero, en combate a revancha, el campeón pantalón bordó Hatcher. De 26 años, nacido en Estados Unidos, con un récord de 23 victorias y 2 derrotas, estaba haciendo su segunda defensa del título mundial, luego de haberse coronado el año anterior al vencer a Bumpus. Del otro lado, pantalón blanco, el argentino Ubi Yaco, de 29 años, con un récord de 46 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Era su segunda chance mundialista, luego de que el año anterior perdiera frente a este mismo rival. En el combate fue levemente superior el argentino, que mostró una gran técnica, un muy buen shot y buenos desplazamientos. Hatcher demostró mucha valentía, mucho ritmo y fue siempre para adelante, aunque por momentos recibiendo mucho castigo. El argentino ganó el combate, luego de que el árbitro detuviera las acciones en el asalto número 9, con un Hatcher todo ensangrentado. Entonces, nuevo campeón mundial para Argentina, nuevo título, Ubi Yaco. Un 12 de septiembre del año 1981, se enfrentaban por el título vacante de la categoría Super Mosca, en el famoso estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina. Pantalón rojo para el coreano Bae, con un récord de 14 victorias, 1 derrota y 1 empate. Y con 21 años. Del otro lado, pantalón blanco para el argentino Gustavo Bayas, con 23 años y con un récord de 52 victorias y 1 empate. En el combate fue superior el argentino, que mostró muchos recursos defensivos, agresividad y efectividad. El coreano se mostró muy fuerte, yendo constantemente para adelante, buscando el combate, aunque por momentos recibiendo mucho castigo. El árbitro detuvo las acciones en el asalto número 8, porque vio al coreano muy lastimado. Entonces, nuevo campeón mundial de la categoría Super Mosca, para la argentina Gustavo Bayas. Un 4 de julio del año 1987, se enfrentaban por el campeonato mundial de la categoría Super Ligero, en Sicilia, Italia. Pantalón negro para el campeón, para Patricio Oliva. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1980. Llega con un récord invicto de 48 victorias, de 28 años. Había sido campeón mundial en 1986, al vencer a Saco, y había realizado dos defensas exitosas. Del otro lado, el argentino Koshi, pantalón blanco, de 25 años. Llega con un récord de 30 victorias, una derrota y dos empates. El combate fue parejo. Priorizaron la media distancia, utilizando los rectos. En el asalto número 3, con un knockout espectacular, Koshi se consagra nuevo campeón mundial para la argentina, por segunda vez en la categoría de los Super Ligeros, y el quinto en consagrarse en la década del 80. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y será hasta la próxima. Chau chau.